Hola, hola amigos de Ponte al Día y hoy comenzamos formalmente nuestro recorrido por este hermoso país, por Maldivas, uno de los puntos más paradisíacos del mundo, así que ya saben que todos los días vamos a tener diferentes notas donde les estaré mostrando todo lo que vamos a hacer, este recorrido maravilloso y sobre todo la gran experiencia que vamos a vivir para conocer el tesoro más grande que tiene este país y el tesoro más grande no está en la tierra, no señores, está detrás mío y es toda la biodiversidad que hay debajo del agua, así que comencemos con esta primera nota ubicándolos de qué es Maldivas, dónde estamos, por qué estamos, cuáles son esas curiosidades y esos datos importantes que deben conocer de este hermoso país. Lo primero, Maldivas es un país conformado por diferentes islas, sí señores, tiene 26 atolores y más de 1.196 islas, lo hace un país insular ubicado en el Océano Índico. De las cosas más curiosas y sobre todo más bellas que tienen estas playas es que son playas coralinas, por lo tanto son playas muy exclusivas, solamente el 5% de las playas del mundo tienen estas características, lo que lo hace un lugar absolutamente digamos que atractivo para los turistas por su arena blanca, su arena que incluso muchas de ellas de cuarzo, su color turquesa y transparente del mar y por supuesto todo su sistema hotelero que sin duda pues es uno de los más atractivos, especialmente para las personas que están en luna de miel, eso por ese lado romántico, pero también por el lado de los deportes acuáticos en especial por el tema de la escuba o el buceo, porque como les estaba contando que el tesoro más grande que tiene este país está debajo del agua pues lo hace uno de los puntos más importantes en el mundo para venir a bucear. Otro dato importante es que ustedes sabían que Maldivas es el país más pequeño y menos poblado de todo Asia y otra cosa muy curiosa pero a su vez un poquito preocupante es que este es el país más bajito del mundo y ustedes dirán ¿cómo así que el más bajito? Pues el nivel del mar su promedio de altura es de 1.5 metros, se dice que el punto más alto oscila entre los 2.5 y 4 metros, así que realmente es algo para preocuparse porque por el calentamiento global digamos que este país está como uno de los más expuestos para hundirse, de hecho ya se dice que en el 2050 Maldivas no va a existir, por lo tanto su gabinete, sus presidentes y demás gobiernos pues han estado muy pendientes de cuál va a ser su plan de contingencia para ver qué van a hacer con los habitantes que son más o menos 555 mil, así que han dicho que se los pueden trasladar a otras islas como por ejemplo Australia o que pueden hacer una isla artificial para llevar a todos sus habitantes. Y otra cosa importantísima es que el trago es ilegal, ustedes no pueden ingresar alcohol a este país, los únicos que tienen permiso para digamos que distribuir el trago a las personas son los hoteles, ciertos resort tienen estas certificaciones y es de la única manera que se puede consumir trago en el país. Hay otra cosa que me parece muy interesante, como les estuve contando aquí la riqueza más grande está en el agua, solamente el 1% de este país lo conforma digamos que de manera terrestre las islas y el 99% está en el agua, por lo tanto la biodiversidad marina es absolutamente importante, por eso hay algunas personas que dicen no yo le tengo mucho rescato porque digamos que ahí hay muchos animalitos y a mí me da miedo, no se preocupen, ustedes sabían que los tiburones que tanta gente le tiene tanto miedo, hay menos, muchísisísimos, menos ataques de tiburón aquí en Maldivas que las accidentes o muertes que hay por los cocos, así como lo están escuchando, hay personas que mueren más en el año por un accidente con los cocos en estas islas que por un ataque de tiburón y no les parezca chistoso, justamente uno caminando por los hoteles se da cuenta que tienen letreros donde dice que hay que tener mucho cuidado con los cocos y aquí digamos que el personal está muy atento de remover los cocos, ya que parece ser que el tema es bastante serio con estos accidentes, esto y mucho más vamos a conocer en este recorrido de Maldivas, así que espero que este mini resumen los ponga en contexto de qué es lo que vamos a vivir, cómo lo vamos a conocer, no vamos a estar precisamente en hoteles, sino que vamos a estar en uno, que se los voy a mostrar más adelante en siguientes notas para que ustedes vean la aventura tan grande que vamos a vivir a través de los animales, de la cultura, de la gente y por supuesto de las islas que vamos a conocer en este recorrido aquí en Maldivas, así que bienvenidos y no se despeguen de Ponte al Día donde les vamos a estar mostrando todo este viaje.